Era Messi primero, y ¡oh! Todo el mundo se alborrotó. A mí me dijeron Neymar, y yo les juro, dije, no, Neymar, videíto manda, videíto manda. Bueno, para los incrédulos, estoy con Salomón Villafuerte, ¿qué tal? Salomón, ¿cómo vas? Y nos ha traído una exclusiva, ¿eh? Neymar viene a Lima, él mismo lo dice, porque cualquiera puede decir Neymar viene. No, él mismo lo dice y nos ha mandado un saludo, Salomón. Así es, desde Belo Horizonte, hoy mismo nos acaba de llegar el video y en exclusiva te lo estamos trayendo para tu programa. ¡Chino, viene Neymar! Hay que ver, hay que ver y escuchar, a ver, veamos, veamos, veamos y escuchemos. Hola, soy Neymar, te espero en el Estadio Nacional de Lima, el 2 de julio, para disfrutar del mejor futuro. ¡Viene Neymar con el corte de Gringacho! ¡Me muero! Pero bien, entonces eso va a ser un Messi versus Neymar, o sea, así de simple, lo del 2 de julio, o sea, va a ser una bestialidad. Además es un lujo para Lima, porque ha escogido a Neymar, bueno, y la fundación ha escogido a Lima antes que a Barcelona verlos por primera vez juntos. ¡Qué bestia! Bueno, yo le digo algo, la gente que ama el fútbol, o sea, para ver, vienen todos, o sea, vienen los cracks, los megacracks, es decir, los Jesucristos, ¿verdad? O sea, Messi, Neymar, ¿quién más? Treinta, treinta futbolistas de primer nivel, todos juegan en el fútbol europeo, titulares en su selección. ¿Cuánta plata necesitamos chino para verlos a todos juntos? Por lo menos 150 mil dólares y viajar dos años seguidos, ¿no? Todos los fines de semana. No, solamente necesitas, ¿qué? ¿400 cocos ahora? ¿Cuánto está la entrada en Occidente? No sé. ¿Cuánto cuesta? 250, pero... Ya pues, tú estás regalando las entradas, hermano. Tenemos, tenemos... ¿Soles? Dólares, pero tenemos un súper descuento con nuestro auspiciador Cinco Sud, por ejemplo, con la tarjeta Woky Metro, ha apostado súper fuerte y tenemos el 35% de descuento. Gente, no se pierdan este evento, es el 2 de julio, vamos, un aplauso, porque viene a Lima Neymar, el número 2 y Messi, el número 1 en el país. Es irrepetible, todos ellos juntos, juntos son como 700 palos, 700 millones de dólares, todo lo que cuestan esas estrellas. Y todos ellos, no los podrías ver, no te va a alcanzar la vida. Solamente una noche, aquí, en el país, 2 de julio, en el Nacional, es la única oportunidad en tu vida. Es como que, mira, para mí en la música, YouTube, los Rolling, o sea, tendría que haber pues un mega rock en Río, no sé. No, esto solamente va a ocurrir aquí, Neymar, en el Perú, viene, 2 de julio, Estadio Nacional, no te lo pierdas, Neymar, Neymar, aquí en el país. Messi, Neymar, de una constelación de estrellas que solamente, por una noche, en nuestro país. Doctor, gracias. Oye, te vengo a invitar para, para, para ti y otra persona más, al Meet & Greet. Al Meet & Greet. Ahora, hay una, se van a sortear, se van a sortear, me las gano yo todas. Este, hay una, hay un, esto además es súper, hay un Meet & Greet, hay una, hay una reunión donde solamente 250 personas van a poder comer, cenar con los futbolistas, con Neymar, con Messi, con todos ellos. ¿Cómo es esto? Gracias. Es un coctel, es un coctel, es un coctel para 250 personas, incluye la mejor ubicación del estadio, entrada exclusiva por la puerta 4 del estadio. Claro. Y bueno, este es el día 1 de julio, con todo el plantel, donde recibirán un polo con la firma estampada de Messi, del mismo Messi, y podremos compartir con todo el plantel, desde las 7 y media u 8 de la noche hasta las 10 y media. ¡Qué paja! Eh, Gastón, Acuro nos está preparando el coctel. ¡Oh, ala! Eso ya nomás ya es un montón. Los anticuchos de la tía Grimaneza. Bueno, este, no se lo pierdan, gente, en serio, es la única oportunidad que tienen para ver a todas las estrellas, no te alcanzaría la vida para verlos a todos juntos. En una noche, 2 de julio, aquí en Lima, en el Nacional, olvídate, no te lo pierdas. ¡Gracias, doctor! ¡Camal! ¡Muchísimas gracias! Esto es la noche mía, ya volvemos. La valla ya no puede descansar. Es imposible no embriagarse con la inigualable y contagiante alegría de estos charapas, que con el exquisito Juan en... Porque cumplimos una década de alegría y diversión. Y nos gusta celebrar los éxitos.